Oye, ¿tú crees, Concha, que los hijos de Diana saben lo que pasó con su madre con exactitud? Porque hablamos de que su hijo, si les va bien en la Casa Real, llegará a ser rey en algún momento. Pues te voy a decir una cosa, en su libro, Harry, que también me parece increíble que se esté hablando de que si la pelea con su hermano 80.000 veces, sí, bueno, la pelea con su hermano ha sido importante, importante que lo diga, pero bueno, a mí lo que más importante me parece del libro es que Harry diga que no se cree la versión del accidente, por favor, ¿dónde está eso como titular? Cierto, pone la luz en ese aspecto y es interesante. Él dice, no nos creímos esto, pero ¿por qué no nos lo creímos? Porque cuando tuvimos edad de ver qué había pasado, nosotros fuimos a París, pasamos por el túnel y entonces no vimos claras algunas cosas y ambos, los dos, pidieron, solicitaron a Skolanyar que les dieran los informes. Hombre, Skolanyar, como a todo el mundo le da, a mí también me ha dado, pero te da lo que quieres, luego el resto hay que intentar conseguirlo de otra manera. Pero Harry lo que dice en su libro es que eso es una barbaridad lo que han hecho, que no cuadra nada, que eso está dedicado a esconder las verdaderas causas de la muerte de su madre, que es chapucero. Todo eso lo dice Harry en su libro. Es chapucero. ¿Qué hicieron los hermanos? Decir, hay que saber qué pasó con la muerte de mamá. No nos creemos nada. Y querían hacer una rueda de prensa, querían convocar una rueda de prensa para que se reabriera la investigación. No para ver el culpable. ¿Qué ha pasado con esto que no ha sido un accidente? Y entonces dice Harry en su libro que eso es lo que a mí me encantaría preguntarle a Harry si yo lo tuviese delante. De todo el libro es la pregunta que le haría. Porque Harry dice, los que mandan nos aconsejaron que no hiciéramos nada. Claro, ¿y quiénes son los que mandan? ¿Quiénes son? Obviamente es el establishment. Cuando hablamos del establishment, esto no es una cosa surrealista, porque ahí englobamos a lo que es su propia monarquía, el poder judicial, inteligencia. A grandes finanzas, que en Londres es la capital financiera. Por supuesto, las grandes finanzas que están muy involucradas, además, porque Diana se convirtió en un personaje muy incómodo para el poder. Que varios países firmaran el acuerdo para prohibir su uso. Exacto. Y bueno, fue su gran logro. Sí, desde luego. Es cierto que mucha gente ni siquiera sabía lo que eran las minas antipersona hasta el famoso viaje de Diana que dio la vuelta al mundo. Sí, sí. Pero ella ahí vio dónde iba a tirar. Intentar acabar con el negocio de las armas, que mueve muchísimo. Empezando en su país, en el Reino Unido. Y empezando por su país y, bueno, por su propia, la que había sido su casa también, porque ahí hay mucho, si es verdad, si no es verdad, si no sé qué, pero hay mucho de que la monarquía, pues, no desaprobaba el negocio de las armas. Y, bueno, se convirtió en un personaje realmente incómodo. Quiero decir, que ahí nos alejamos de Diana, el vestido de la venganza, que también tiene su importancia, porque a nivel social la tiene. Pero nos alejamos de Diana, icono de moda. Ahí nos metemos en Diana, un personaje social, político, que mueve lo que no movía casi nadie. Porque a día de hoy, el nombre de Diana de Galdés mueve. Bueno, aquí estamos hablando de ella 25 años después.